Hola. Para crear un acceso directo a la opción de quitar hardware de forma segura y expulsar medio venga a esta web. Descargue el programa al que se refiere, el cual es gratis, apenas consume recursos si no necesita instalación. Hay que bajar bastante hasta encontrar el enlace de instalación. Si desea ponerlo en español, tiene que bajar también el archivo pertinente. Aquí está lo descargado. Extraeremos el contenido de los archivos comprimidos. Después, para ponerlo en español, cogemos el archivo del idioma y lo movemos a la carpeta del programa. Ya podemos abrir el software. Vamos al puerto USB deseado. En mi caso es fácil reconocerlo, pues tengo conectado una memoria externa que además tiene la letra de unidad F. Bien, pues clic derecho y en el menú que sale, hay que ir a crear acceso directo y luego escogeremos la opción de desconectar, pero la de más abajo. La traducción no es muy buena. Si quiere expulsar varias unidades de almacenamiento con el mismo acceso directo, también puede hacerlo. Ahora ya iremos al escritorio a ver si está creado en acceso directo. Obviamente puede cambiar de lugar el acceso. No hace falta que esté en el escritorio. Doble clic finalmente para proceder a expulsar. Ya está. Gracias por su atención.